Un consentimiento para ti, mamá Tú tienes, tú tienes, tú tienes La sonrisa que me vio nacer Y los brazos donde coví de mi infancia Llevas, llevas, llevas Tu vientre parte de mi ser Y en tus ojos el amanecer Te pico Madre Mi pecho sangrará para gritar que te amo Mi voz se quebrará fundida por el llanto En una lágrima que une nuestras vidas De amor, 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 amor de nuestras vidas De amor, 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 amor de cada día Y este es su grupo Maravilla Caminas, caminas Con tu pelo encadencido y gris Tu piel marchita un poco más que ayer Más tienes, tienes, tienes La ternura siempre se refiere bien Y los brazos donde coví de mi infancia Y los brazos donde coví de mi infancia Y los brazos donde coví de mi infancia A tu hijo De amor, 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 amor de cada día De amor, 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 amor de cada día Mamá, te quiero Revilla Records La marca de los éxitos